Y finalizamos en los Estados Unidos donde el presidente Barack Obama usurpó el papel del presentador de televisión la noche del pasado lunes para burlarse de sí mismo durante una aparición en The Cover Report, un programa popular de sátira política. Obama hizo gala de buen humor en cada momento de la emisión. En una parte cuando Colbert con su irónico estilo elogió las buenas cifras de empleo en los Estados Unidos, Obama le hizo una jocosa perorata sobre la necesidad de aumentar los salarios mínimos. Durante el show Obama confesó que con todo el poder que tiene cuando sale de la oficina y llega a su hogar, sus hijas se burlan de sus enormes orejas y deja los calcetines tirados sobre el suelo. Además se quejó que él no hay una trompeta, por lo que reciban en sus casas sus hijas se me molestan sin piedad. El programa que finaliza el 18 de diciembre cuando Colbert se marcha de la CBS para sustituir a David Ledman al frente de Let's Show fue grabado en la Universidad de Georgia, Washington, en la capital estadounidense.